Música Malas compañías es presentado por Sopnus by Rosen en SopnusRosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía, no cabe en una lata Llegó el nuevo Hot Dog Vaquero A Pedro, Juan y Diego ¡Qué rico ser amigos! Muy buenos comentarios en las redes sociales En Twitter, en todos lados La presencia así que parece que Los vamos a ir integrando a poco Al equipo, los vamos integrando Y nos vamos despidiendo de ti Rodrigo González El humorista del momento Todo el país está en velo Pare la prensa, no se sabe todavía Si va o no a la gran cita La próxima semana se sabe La próxima semana se sabe si va a Viña ¿El equipo quiere que vaya a Viña? Que vaya a Rodrigo, ¿no? Sí, sí, sí Te juro que te vamos a ir a apoyar O sea, ustedes están Si llego a ir, ustedes están De contrainvitados Primera fila A mí me gustaría ir Además al pre En el camarín Ahora que después Que estemos en el Bueno, no voy a contar nada No puedo decir nada Pero me gustaría ir al camarín Si puedo hacer la mano De hacer el link Sí, estar ahí ¿Pero mismo canal o...? No, no puedo contar nada Yo estoy hablando de tantos links Que tenés tú A la tempuridad Sí, ya lo vamos a presentar Y por aquí Lo vamos a presentar A nuestro invitado Pero ahí me cuentas Si es que en el camarín Vas a tener todo tipo de cosas Alita mosca Todo ese tipo de cosas No Mira, yo pedí Alita mosca no Pero pedí minas para picar ¿Qué una lita mosca? ¿Cómo es si tenés minas para picar Como si no le decís nada? Bueno, Grace Lascano ¿Qué tal? Y más linda que la Pascua Y Nicolás Kurt Que es un niño No, no es un niño Es un hombre De hecho y de hecho Que nos viene a hablar De redes sociales De cómo están influyendo En esta nueva campaña presidencial Campaña presidencial Que la verdad Yo siento que está Muy flojita todavía El único que le ha metido Un poco de picante Que le ha metido Un poquito de sabor A esta campaña Para mí Es el candidato Más facho de todo Que José Antonio Kast Pero que se ha robado La agenda La puesto bueno Se ha robado la agenda Lo vi el otro día En el programa del 13 Que es un somníforo Una cosa que realmente ¿Quién está ahí? ¿Iván Manosuela? ¿Qué es más? Bueno, no quiero criticar a Iván Pero el... ¿El panel? El conjunto El todo No el programa No sé Me parece un programa Como estar viendo a... No sé De cara al país Almorzando el 13 Almorzando el 13 Es como una noche de ronda Pero política Uy, como programa animado Por el caíno Con estos conductores Estos invitados Yo me siento como Como un negrito En Alemania Estudio 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 hasta el de San Ignacio En Bosque No sé quién quiere engañar Rodrigo González Diciendo que es Huachaca Me siento... Que es del promedio De Chile Estudio de San Ignacio En Bosque Es Ignaciano Ignaciano Siendo así ¿Cómo estás? Bien Gracias por la invitación Vamos a hablar hoy día Del tema de las redes sociales De lo que es verdad De lo que es no En torno a La campaña presidencial ¿No? Sí Y principalmente Por lo que salió La semana pasada Y también publicó El mostrador En relación a la cantidad De followers falsos Que tienen las cuentas De los candidatos presidenciales Arrase Piñera 51% De sus followers Son reales El resto Claro que Piñera Tenga cosas falsas Igual Me sorprende Gracias Por el político Por tu candidata Digo no Yo tengo Soy el encargado De buscar la ecuanimidad Me parece perfecto Ah Pero Si no ven Con la polera Beatriz Sánchez Y listo Y cerramos Para ser justo Anoche fui a un beneficio A juntar Luque No había nadie En la polera De Beatriz Sánchez Sí había Hay tenido un mal uso De redes sociales Nico Y ahora todavía Bueno Se están tomando Con mucha fuerza Estábamos viendo El tema de los bots Que se llama Como esas cuentas robots ¿Bots qué? Para la gente que no sabe Las cuentas robots Sí Bots es cualquier cosa Que esté creada artificialmente Y lo que busca Es aumentar la masividad ¿Ya? 51% 51% De los followers Son reales El que menos tenía O el que más tenía Seguidores reales Sigue siendo Aguilier Y el mismo Es la Beatriz Sánchez No con 75% Sí Así que más Sí Están ahí Dando la pelea Los dos ¿Y cómo se hace un bot? Mira un bot Es principalmente Comprar En una plataforma Una cierta cantidad De seguidores huevitos ¿Qué son los señores huevitos? Se han metido algunas A Twitter Y dicen que hay un huevito Que tiene cero seguidores Sí Que es un troll O es un bot Es una máquina Finalmente Que lo que hace Es generar Como les digo Masividad A través de Estos retuits Ahora Esto no lo hacen Solamente los políticos También hay rostros Que lo hacen Las marcas Las marcas Sí Es una mala estrategia Creo que ¿Mala? ¿Por qué? Porque finalmente Tú lo que buscáis Es llegar a una cierta cantidad De gente Y que esa gente te crea Y conozca tu mensaje Si no, no existe Lo más importante que es ¿Por qué voy a votar? Yo no solo voy a votar Porque sea de este partido O de este otro Supongo Ahora Es importante Más allá que sea De tu negocio Y todo el tema Lo que te diga Pero honestamente Es importante todavía O hoy en Chile Lo que pasa en las redes sociales Con el tema de los candidatos Digo porque En la anterior elección Se decía que según las redes sociales Marcel Claude Era presidente de Chile Y no sacó Ni un 0% de los votos Entonces Digo O habrá sacado Un 1 con suerte No sé Con Cuevas Candidato al hogar de Cristo Yo creo que el hogar es una buena práctica Del 1% Del candidato Del 1% ¿Es importante o no? No es una buena práctica Usar votos Nosotros en Pícaro En la agencia No usamos nunca votos ¿Se llama Pícaro? Sí El dueño no es un índio No es un índio ¿No es cierto? No es bien Pícaro No es bien Pícaro En el fondo la idea es Nunca usar votos Porque una mala estrategia Y es engañar al cliente Ya sea una persona Un rostro O sea Un político Lo que busca El voto Hacia adentro En el comando Es decirle al candidato Mira vamos bien ¿Cuánta gente me está siguiendo? De hecho te puede hacer daño Porque te genera Una falsa sensación En el fondo Un triunfalismo inexistente Fantasma Exactamente Le pasó al general En su momento No había Twitter Ni había Instagram Pero le decía Había otra herramienta Había otra herramienta Y otra arma también Pero le decía Sergio Fernández Que a quien Es como el ideólogo Casi como el pisi Si tú querías O más atrás De la campaña Pinochel 88 Para el pleicito Que le decía No mi general Tranquilo Sigamos ganando Vamos ganando Las huevas Iban perdiendo por todos lados Y el tipo Lo asesoraba mal Lo iban valentonando Al tirano Y el tirano Viva derecho A la plancha De importancia El operador político Al final ¿Qué es un operador político? El operador político Es El gran cáncer Que tiene hoy día La política Ah Es malo ¿Por qué? Sí Porque finalmente Lo que hace Es embalentonar al candidato Por un lado Y ponerle muchas trabas Al técnico ¿De qué sirve? No te entiendo Súper simple Corta un porcentaje De la plata De lo que entra En lo técnico Para poder finalmente Estar cerca Al político Seguro Y viven De una manera O de otra Cerca de ese político Para poder absorber Exactamente ¿Cómo se llama El que le recaudaba Las platas Bruno Que al final Como todo en Chile No le pasó Bruno Mars No, no No es Bruno Mars Este es de mentira El que le Bruno Martelli El que Sí Martelli Con todo el tema El que recaudador Recaudador Es como Rafa Garay Despachando en la mañana El recaudador El recaudador De fondo De la nueva mayoría Sí El que consigue Las lucas Ese era un operador Hay varios Mira yo no quiero Spoiler a la gente Que ve House of Car Como yo recién Yo estoy justo En la campaña Entre Underwood Y Conway Cuando está Este tema De Contextualización Candidato a que A presidente De Estados Unidos Frank Underwood Es Demócrata Demócrata Y es Kevin Spacey Y el otro Es un chico Que viene muy bien Prospectado Es como un chico guapo Y todo De republicano Un mío con buenas expectativas Exactamente Que ocupa mucho Su Instagram No hay una diferencia Porque en este caso Él mantiene a la mujer No como acá Pero bueno Y su Instagram Vanity Fair La revista Y hablan como de Polyhop Que es una Es una empresa Como que Se escanean El electorado Y te va diciendo Aquí y aquí Que creo que Hay un tema Que es ilegal Eso Y Underwood Como que lo agarra Y dice Quiero hacer un poco esto Pero cual es el objetivo El objetivo es conseguir votos Entonces Tu me dices Eso Es legal Es ilegal Es posible Que tal es ilegal hoy día Primero Hay vacíos gigantes En internet Vacíos gigantes Y lo segundo Que tal es legal o ilegal Si hoy día Facebook y Whatsapp Son lo mismo El mismo dueño Si hoy día Todos los datos Están igual en la red ¿Cuál es la diferencia? Si ahora Es claro que iba Si Hay una ley Que le prohíbe Pero Facebook Filtra mucho más Que Whatsapp Si Pero con Facebook Lo único que le faltaba Para conocer todos nuestros datos Era el número de teléfono Y si se fijan Hoy día Hay una pestaña arriba Que siempre está en rojo Que si tú no completas El número de teléfono Está en rojo Está en rojo Está en rojo ¿Qué busca eso? Sí Hoy ya tienes que validar Todo con tu número de teléfono Sí Oye A propósito Quiero aprovechar Que hay un experto En redes sociales En tecnología Como esto Para hacer una Una crítica Que se me había pasado A la gente de Facebook Que ya me tiene bien podrido Con su censura Y con todas sus cosas Porque me parece Que se han pasado No solamente De la invasión A la privacidad A la privacidad absoluta Sino que se han pasado Ya de la Parece casi Que el Consejo Nacional De Televisión O Editorial de Censura Ricardo, claro Ni siquiera censuraron A los muchachos Que escribió esta carta abierta Ay, no me acuerdo ¿Chilera promedio? Sí, chilera promedio La que habló mal De Alexis Sánchez Cuando lo trató De desclasado Con lo de Maita Rodríguez No Estábamos dando El programa El último capítulo De CQC Que hacemos con WOM Lo estábamos dando Por YouTube Live Y por Facebook Live Y estábamos En un cuarto del programa El programa estaba picando Muy, muy bien Andaba muy bien En la cantidad de gente Que lo estaba viendo online Y todo eso Y de repente Facebook lo bajó Lo bajó Y el motivo De lo que lo bajó Fue porque Nosotros estábamos Haciendo una nota En el hotel Donde estaban Los simpatizantes de Perú Jodiéndolo un poco Con el tema De la realidad Con Chile Y todo eso Pero todo dentro El tono humorístico Del programa Nada del otro mundo Y la gente Que comenta online En el Facebook Live Que comenta Que va poniendo Hicieron uno Dos pelotudos Pusieron un par de comentarios Racistas No sé Peruanos Como hay palomas La clásica Que hoy día En internet Es lo mismo Y por solo Ese hecho Tildándolo Como de homofóbico Nos bajaron En el programa Causándonos Un daño Super importante ¿Cómo hacen eso? ¿Distinguen las palabras? Facebook regula Como quiere Tal como un canal De televisión Eso es lo que Primero hay que entender Facebook Y hoy día Cualquiera de las plataformas Como Instagram O las grandes Que hoy día Nos metemos todos los días Regulan su contenido ¿Ya? Que es lo principal Que busca hoy día Una red social Es que sea social O sea cuando entra Un tercero A decir Algo xenófobo Lo que hace Como tú Pregunta Grace Es finalmente Filtrar por palabras Pero lo podría bloquear Lo podría bloquear a él No bloquear No bloquear Hay que ver En el caso específico Para ver por qué Lo bloquearon ¿No? Creo que Lo que es Lo bloquear Al emisor Obvio Ellos tienen la facultad Y el poder Para poder bloquear Para saber quién es quién Lógico Pero te lo comentaba Lo otro que te quería decir En tu análisis De un poco De lo que es Esta nueva campaña electoral Y todo Muy tibia A mi modo de ver Muy fome Muy fome Y sobre todo Fluja en las redes sociales Perdón No, no Pero muy floja En todo sentido Estamos a un mes de la elección Y me pareció Bastante más encendida Y prendida Las primarias Con los exabrutos De Osandón Y todo el tema Todo el rato Que lo que estamos viendo ahora Salvo José Antonio Kass Que la verdad Que ha metido Mucho picante Y le ha ido así de bien No, le pone bueno El tipo hizo una estrategia Muy inteligente Al estilo de Donald Trump Me voy a ir al votante duro El compadre que está Chato que lo asalten A ese Le habla Bueno De hecho Kass Subió en menciones Hay como un Tuiteómetro Y subió en menciones Fue uno de los pocos Candidatos Él y mío Los únicos que subieron En menciones en Twitter Sí Un poco para separar Los dos temas Creo que es súper relevante Entender que las redes sociales Son de ida y vuelta ¿Cierto? Twitter no es más del 10% Del digital Todo el mundo dice Redes sociales ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales Lo mismo que estamos haciendo aquí En una nube ¿Ya? Entonces Twitter Hay que entender Que va cayendo En promedio En torno a 10% Todos los años En función del uso De marca A pesar de las modificaciones Que ha hecho Por ejemplo Aumentar el número De caracteres Para poder desarrollar Una idea Sí, yo creo que porque También hay una competencia Dura en función De para qué es cada red ¿Ya? ¿Para qué sirve Twitter? Twitter sirve para pelear ¿Cierto? Para crear una polémica Para insultar Para enterarse Para insultar O sea, Twitter es El castillo de los haters Perdón Repíteme eso Que me pareció Que Twitter finalmente Hoy día es el castillo De los haters Haters de lo odioso Sí, que son los que Tú sabés que si tú Haces una publicación Que es un troleo Que va a apuntar A alguien específico Sabes que hay un 20 o 30% De personas Que te van a ir a matar Te van a ir a matar Perdón, cosa que le tienen Mucho miedo a los rostros Sobre todo a los cagones Pero te hago una pregunta Sobre todo a los que no ocupan Twitter No, es que yo me retiré Yo me retiré Yo me retiré Por hastío No, yo me retiré por hastío Es muy poco sano Es Twitter Muy, pero muy poco sano Yo lo uso porque soy periodista Y hay que estar presente Pero no sabes Twitter tampoco Pero si se hiciera un apocalipsis Y que destruyera Twitter Yo estaría chocha Sí Tengo la sensación Perdón Tengo la sensación que Las marcas poco a poco Se han ido Valga la cacofonía Desmarcando mucho De Twitter De hecho No les interesa Principalmente yo creo Porque las marcas Están en búsqueda del contenido Del engagement Ya Antes nosotros creíamos Que por estar en Twitter La gente iba a creer En la publicidad Soy una marca Voy a Twitter Estoy ahí Tengo muchos retweets Mi marca es conocida Pero la gente no es tonta Nosotros lo que queremos Consumir es contenido Y el contenido Hoy día está en Instagram Fíjense los perfiles De gente Que hace la gente En Facebook Que hace la gente En Twitter Y que hace la gente En Instagram Que busca En Facebook Cuenta su vida Del día a día Sí Insoportable Insoportable ¿Por qué no se lo O sea Qué cosa más insegura además De que si es que hoy día Está todo en internet Están todos los datos Yo muestro Dónde estoy Dónde voy La guagua O que salgo La guagua Como se llama Y si mi perro Está arriba Abajo En el segundo piso Muy interesante Entonces Por un lado eso Por otro lado Twitter Twitter informar ¿Cierto? Si yo soy una marca O desinformar O desinformar Pero en el fondo Quiero más que Toda la razón Muy buen punto Yo creo que Quiero generar contenido Desde el punto de vista De la publicidad Perfecto Estoy ahí Por otro lado Los medios ¿Cierto? Los medios dicen Uso Twitter Para poder hacer algo rápido Pero acá Yo siento que hay Como una beta De este negocio Que es Twitter Que no se ha ocupado Con el servicio público ¿Por qué? Se ocupó En un momento En la contingencia En la emergencia Se ocupó Sobre todo Fue muy importante Twitter Para el terremoto Ahí picó mucho La red social Pero se desvirtuó En la medida Que se transformó En el La información es falsa Fotografía falsa Exacto Perdona pero Facebook la vida diaria Twitter para informar Y para pelear Instagram ¿Cuál es la razón? Instagram yo creo Que la plataforma hoy día Igual contenido Perdón Contenido Que partió siendo Como una red social Evocada a la foto Sí El paisaje y todo Lo que yo como El foodie Pero como Los usuarios de Instagram Se empezaron a dar cuenta De que Había menos agresividad Y que uno podía Convivir con esta red social De manera Bastante más Agradable Más amable Más amable Esa es la palabra Más amable Estoy dispuesto a recibir Contenido tuyo En función de lo que yo hago En el día a día Sí Y es por eso que por ejemplo Nace en la Instagram Stories Claro Que en el fondo Que compiten con quien Con Facebook Igual yo el Instagram Lo encuentro bien aspiracional Como Porque tú no subís la foto O sea En el baño No Ya Nadie ¿Por qué? ¿Por qué subís una foto en el baño? Tampoco Por ejemplo Por ejemplo Nadie le saca una foto Al chacarero Que se está comiendo Sino que es como La comida ordenada Con la pata por allá Nadie sube un tomate relleno A Instagram ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es más foto viviendo Y adoraciones Nadie sube una foto En Cartagena Y si la foto Se van a allá Por eso también le agrega El valor a las marcas En el fondo Que llegara al segmento Pero entonces Instagram Es como más Más Bc1 Yo creo que está bien Transversal Hoy día Instagram Instagram es una plataforma De uso diario Donde lo que busco Es absorber cosas nuevas Mostrar lo que yo hago Y ahí ¿Por qué las marcas están ahí? Porque también nos olvidan Que en algún minuto Le informa el PNUD Habló de que Chile No tenía identidad Entonces las marcas Hoy día están habias De poder salir A buscar gente Que les crea Y es una estrategia De varias marcas ¿Y YouTube? Hoy día de consumo masivo ¿Y YouTube? YouTube es difícil Porque YouTube Hoy día lo que te permite Es decir Hago contenido Pero es una plataforma De alojamiento Tú no vas a ir A buscar específicamente Un video de YouTube Lo que vas a hacer Es buscar contenido A través de Facebook Que está alojado en YouTube A través de estos timelines ¿Se han dado cuenta Que uno elige un video Termina el video Y aparece otro? Sí Están todos en YouTube A ver Hablemos un poco De los segmentos Que están metidos En este mundo De las redes sociales ¿Se ha ido ampliando El espectro? O sea El tipo que tiene Más de 50 ¿Se ha ido involucrando De los niños de entre 15 Y 25 Han dado la tendencia ¿Por qué? Porque no quieren estar En las plataformas Están sus viejos ¿Entonces para qué voy a estar En Facebook Si mi viejo está en Facebook? Sí Entonces fueron a estas Que Snapchat O el mismo Instagram Hoy día Snapchat es medio pajero Vienen bajas Snapchat Murió Rabia Ahora hay otra aplicación Depende de uno Que hacen videos de bar ¿Por qué? Pero Usted no lo ha usado Porque son fotos De que duran 10 segundos Y tú puedes decir Te puedo mandar una foto Y decirte ¿Cuánto rato la voy a ver? Y si tú la descargás Me avisa Por eso que la usaron Mucho los niños No le pasó a los pacos Que le filtraron la foto Ojo con la foto Que está corriendo Los pacos Que está dejándole a cagar Pero no invite a ver Esas cosas Verdad Tiene razón No sé que el fotógrafo Está en el timeline Sí, está Pero en el fondo Es importante entender eso Ha aumentado La cantidad de gente Que está Entre 35 y 50 años En Facebook 35 y 50 años Sí Y eso genera la migración De los que tenían Entre 15 y 25 Porque yo no quiero Como hijo Que mi papá vea Con quién me junta Es que ¿Sabéis qué? También hay una diferente Utilización De estas plataformas De redes sociales No sé que lo veo En el caso De mi mamá Ella ocupa Twitter Para informarse Sí Y solo para eso Facebook lo ocupa Para enterarse De la vida De la familia Y Whatsapp La mayor parte De las veces O mis tías Hasta el chat Del edificio Donde vivo Mandar fotos Memes O sea Es diferente La utilización Que le da también La gente mayor A las redes sociales Que no tiene que ver Con lo que uno hace Hola ¿Cómo estás? ¿Quién es tu mamá? Claro Sí Ahora Todo esto Es una herramienta Que a algunos Les sirve mucho Como por ejemplo Tú Que tienes una empresa Esto y todo el tema Pero yo creo que servimos Que sentimos Que nos está cagando La vida Maya Las facilidades Que nos dan Muchos aspectos Y esto no quiero caer En el comentario Así como Hablemos de cómo Está cambiando la sociedad No digo de verdad De partida yo me siento Puedo estar equivocado Pero siento que Me duele más la cabeza De lo que me dolía antes Al ver todo el día Estar todo el día Estoy absolutamente Adicto a la pantallita Adicto Todo el día adicto Tercero Siento que cada vez Es más difícil En serio Comunicarse con alguien O sea Puedo llegar y no sé Puede ser hasta un paradero de micro O una sala de espera De alguna cosa Están todos Ahí en el teléfono Metidos Y concentrados Esto va a ir cada vez Empeorando Cada vez Vamos a ser unos androides Incomunicados Conectados Pero incomunicados Yo creo que si te pudiera responder Estaría en Google Y yo te estaría invitando a Google Allá En San Francisco Pero yo creo que Es importante Que entendamos Cuál es la función De la red O el digital Y yo creo que Va a ir cambiando El uso De y para qué Si creo que Todo va a ser Cada vez más automatizado Y si ustedes van a un restaurante O lo que tú decís Vayan a un restaurante Y hay cuatro personas Los cuatro están en el celular Esperando que llegue la comida En el fondo Yo el otro día decía ¿Por qué no hacer un grupo Whatsapp entre los que están En la mesa Para conversar por Whatsapp Y los que están en la mesa Nosotros no hemos hablado De Whatsapp Corta el teléfono La importancia Es Whatsapp Whatsapp es mucho más penetrante Es un eje mucho más penetrante Que lo que es Facebook Todo el rato Es muy tronco ¿Qué eres tan tronco, Rodrigo? Estamos conversando Está interesante Whatsapp Whatsapp es redes neuronales ¿Cierto? ¿Cómo redes neuronales? ¿A qué te refiero? Whatsapp Cuando tú tenés un grupo De 50 personas de Whatsapp En el fondo Tú tenés capacidad De controlar Hasta tres ramas para abajo Un mensaje Porque después Ese segundo Que es Para hacerlo fácil Si una persona Que hace un grupo Whatsapp La llamamos A Y yo sumo a 30 personas Esas 30 personas son B En el minuto Que suma esas 30 personas Esas 30 personas Van a ser sus propios alfa En otro canal de Whatsapp Que van a crear Ya Entonces Eso se usó mucho En la campaña Del 2013 Entre En la primaria Entre Alamán y Longueira En la derecha Y después En la campaña presidencial Porque es mucho más Eficiente y efectivo Yo quiero transmitir un mensaje Se lo voy a dejar A ustedes cuatro O a ustedes tres En el turnio A ustedes tres Y voy a hacer Que ustedes tres Hagan otro grupo Whatsapp Con tres personas Y tres personas Y tres personas Donde voy Tú puedes controlar Hasta la tercera Hasta el tercer eslabón De ahí para abajo El contenido se va a ir masificando En función del teléfono De lo que yo te dije a ti Tú lo que dijiste al que viene Y así Whatsapp es una herramienta Poco valorada Hoy día en las campañas políticas Pero hoy día por ejemplo Vemos el tema De los virales Por ejemplo Tenemos por ahí La última piñericosa Por así decirlo Que es Sebastián Piñera Confundiendo ridículamente Hernando Aguirre Con Hernando Magallanes Que yo creo que ya es A propósito Porque se dieron cuenta Que estas piñericosas Humanizan al candidato De la derecha Podemos verlo Para Ahí está A ver En tres años más Vamos a conmemorar Los 500 años Desde que Hernando de Aguirre Y Hernando de Magallanes Y Vito Cayo Y Vito Cayo Juan Sebastián Elcano Entraron Por la boca oriental Al estrecho Al estrecho de Magallanes Yo de verdad Creo que ya es a propósito Yo también creo Sí, puede ser O sea, ya se dieron cuenta Que era un golazo El tema de las piñericosas Dijeron Es que En verdad es bruto No es necesario Esforzarse más allá Hagamos virales Oye, se dan idea Térate un par ¿Ustedes se acuerdan Cuando a Goldborn Le pasaban la guagua? Sí A Goldborn le pasaban guagua Y siempre se trataba De mostrar como un gallo No economista Que era súper blando Y el mismo Piñera En la campaña Cuando salió presidente En la vez anterior Le pasaban la guagua Y estaba tía Nosotros le hicimos una vez A Piñera La de la guagua Para una campaña Hace mucho tiempo Se usó Sabemos que el candidato Siempre rinde Que le dé un beso a la guagua Y le llama a la guagua Como entre la tal Le llama a una muñeca Con una señora Que ya a la guagua Estaba todo galleteado Le llama a la muñeca Le metió el medio Calogazo a la guagua Oye, lo que te iba a decir Que no Sí, Silvén Si no me están metiendo Todo el día Son cosas que la gente No sabe Y que está bien Que se entere El candidato Al final Da lo mismo cual sea Está súper influenciado Comunicacionalmente Por gente como nosotros ¿Ya? Que también tiene Su manera de ver La política Que se ve Y la comunicación ¿Sirve algo? Alguien mira Cuando está el mensaje Del candidato Yo estoy viviendo en Facebook Y aparece un salame Dando un mensaje Y yo Next Lo paso de un minuto Si alguien lo ve Si alguien lo vea Si alguien lo vea Alexis Sánchez ahora Va a ser como el paralelo O Vidal Ni uno de ellos Son los que contestan Su tweet Ni tampoco los que Pueden en Facebook Lo escribe Fernando Felicevic Que es el representante Entonces ¿Dónde voy con esto? Pásalo mismo en la política Mira Tengo uno Tengo uno muy bueno Que me llegó Y esto es de verdad Esto es en una elección En Perú ¿Me puedes dar acá el No me va a aparecer algo Mira Voy con el número 19 Por el frente amplio Soy la representante De las trabajadoras sexuales Y estamos apostando Por tener una representación En el congreso Por una justicia E inclusión Para todos Incluyéndonos a nosotros Así que les invito A votar por Verónica Mendoza Y por mí Voy por el número 19 Ángela Villón Una puta decente Que hará del congreso Un poder respetable Ese está bueno Una puta decente Que hará del congreso Un burdel respetable Mira ya me lo prendí ¿Y el del frente amplio acá? No Oye perdona Está bien Bueno en todo caso Lo que te iba a decir Que se reguló Las llamadas telefónicas De cobranza Que no podía ser el domingo ¿Cachai? Te puede llegar Un mensaje de campaña Un domingo en la mañana Es legal Es innegable Qué buena acotación Señor Sobre todo Antes te llamaban por teléfono Sí Dígame a Perú ¿Qué les tocó? Hola Soy Joaquín Lago Ahora te llaman yerno Pero ¿Se puede hacer en legal? ¿No es legal? No tengo idea Me voy a responderte realmente Si legalmente o no legalmente Se puede hacer Lo que sí creo Que hay una regulación En función de todo lo que Tiene que ver No solo con cobranza Con llamados Todos los días domingo ¿Ya? Si se puede hacer fuera de su horario Sí Creo que también Es una buena estrategia Y yo puedo intervenir en su vida El año pasado Lo que se hizo fue probar Que iba a pasar Ya creo que ahora Al haber tanta regulación En los candidatos Tan flojos Y también porque no hay plata No tienen plata Si no hay plata Ahí está el punto No hay plata Nadie quiere donar Por lo que tú me decías Nadie se quiere Lo que yo me decía Lo que yo me decía Es que sale el nombre Si yo le doy Plata a Cast Va a aparecer Rodrigo González Entonces claro Nadie se quiere quemar No por lo que pueda pasar después Si el candidato era narco O cualquier cosa Oye cuánto Es que ya no es brillo Porque ahora las cosas se saben Está el tema de transparencia Y bueno Inclusive el tema del gasto fiscal Que mañana vamos a estar hablando De aquello también Sí Oye tengo que hacer un corte Con nuestros amigos de Rosen Que están con unas ofertas Espectaculares Ya se lanzó la temporada Primera de verano Inaugurando su tienda En Parque Arauco Anda a conocerle Que es realmente un lujo Rosen Y seguimos hablando De redes sociales acá Señoras y señores Hacemos malas compañías Como todas las noches A las once y media de la noche Noche, noche Estoy con mucha cacofonía Gracias Instagram Es una red social Para mí de mucho humo Eso no es cacofonía Eso es una Noche, noche Sí Eso es una Falta palabra Redundancia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Gary ahora? No Gary Medell Que ayer jugó No fue titular Pero sí estuvo presente En el triunfo del Vexita Entró en el minuto 70 Sí, sí, sí El tercer triunfo Gary Medell Entró en el minuto 70 ¿Qué informaron Todos los medios deportivos ayer? Gary Medell El extraordinario Vexita Si Gary Medell Ganan y son punteros Entonces ¿Quiénes manejan la información? Yo soy periodista también Pero ¿Quiénes somos Los que manejamos la información? ¿Quiénes generamos la agenda? ¿Quiénes le damos de comer A los que van a Twitter A ser haters? Y finalmente eso Reporteamos a veces poco Totalmente Lo hablábamos ayer Con los chicos De la página De Desderroto Que ¿Cómo se llama? Esto está muy bueno Pero espérame Que quiero hacer este comentario Le hablamos de la poca rigurosidad Que tienen los medios hoy Para levantar Contenidos que vienen De plataformas digitales Sin ningún tipo de rigor El video No sé si lo viste Y a lo mejor te sorprendo Con lo que te vamos a contar ¿Viste el video De los chilenos Rompiendo el televisor? No Ah, sí ¿El que le tira la botella? Sí, ¿viste los picados Que estaban los chilenos? Sí, yo estaba igual de picados Ah, yo estaba igual Bueno, era mentira Era una promo Era un viral De la gente De la página De Facebook Es Derroto Todo lo prepararon Nos mostraron acá Y lo levantaron Medios de todas partes del mundo Y estaba buenísimo Estaba buenísimo Es parecido a los argentinos Que después se transformó En un viral Sí, los... ¿Cómo se llaman? Los desplicentes Que lo usaron después Para algo, sí Sí, lo usó una marca Inclusive estos italianos Que cantaban despacito Ahora son rostros de Fadabela Sí, po Perdón por decir la marca Pero... Sí Está todo muy Muy inmediatizado Hoy día veía Otra marca de ropa Vendiendo ahora con pinillas Bueno, ayer se lanzó Las camisetas Las vencinas Las camisetas Del Chino Río Estuvo un conflicto Con Pajarito, Andes ¿Tu conflicto? ¿Sí? No, porque Pajarito Valdés Tiró la talla Hoy, ahora el chino Está copiando la idea Pero tiró la talla Y naturalmente hoy... El chino le contestó No, no es que el chino No le haya contestado Sino que fuerte cruce Así como Pajarito Valdés Indigna ¿Por qué? Porque es más fácil entrar así Y Pajarito Valdés Tiró hoy día Todos los titulares Y después dijo Oye, era una broma Váyanse a la... Y nos mandó a todos bien A la creación Oye, esto está muy bueno Esto va a ser para el Mundial de Qatar Así va a montar Bueno, salvo que vayan a ver Al doctor del Chino Río Que los puede dejar Igual Vi al Chino Río ayer En las declaraciones Que hizo en la creación Del comercial Y quedó raro Está raro Todos los que se pegan En una estiraquilla Sí, pero fue muy extraño Dijo Yo no quería quedar Como Camilo Sesto Algo parecido que va No puede cerrar la boca ¡Bravo, Pulca! ¡No me parece! ¡Bravo! ¡Pulca! ¡Pulca! ¡Dios mío! Sí, muestra mi mamá ¡Dios mío! ¡Qué constructivo! ¡Muy constructivo! Gracias, gracias Oye ¿Ella viene? Si eso no es perfecto ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El flipper! Está bueno el flipper Lucila Bueno Estamos haciendo malas compañías Dime ¿Vamos al corte? ¡Dios mío! ¡Corte! ¡Volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Big Black, con un color único y un sabor espectacular. Mr. Big Black, feel the black energy.